Estimados estudiantes, veremos ahora en esta cuarta unidad el médico y su conocimiento sobre la investigación en medicina, particularmente en el rubro de ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio de investigación en el que participan personas. Estos tipos de estudios ayudan a los médicos a encontrar mejores maneras de tratar y prevenir enfermedades. Los ensayos clínicos son la forma principal en que los médicos encuentran mejores tratamientos. El uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia en la toma de decisiones en el campo de la protección de la salud, la prevención de la enfermedad y el mantenimiento y mejora de la salud, requiere una sólida base tanto de conocimiento sobre las frecuencias determinantes y consecuencias de una enfermedad, como de la seguridad, eficacia y efectividad de las diferentes alternativas para su tratamiento, evaluadas fundamentalmente a través de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Veremos en esta sesión de aprendizaje el médico frente al proceso de investigación. Y veremos también aspectos éticos en los relacionados a los ensayos clínicos. Estando de moda un tema como es el de los ensayos clínicos, ¿sabes tú cuáles son los derechos de los participantes en este tipo de procedimientos? La participación de cualquier estudio o ensayo clínico es totalmente voluntario. Si una persona cumple los criterios de elegibilidad, se explicará detalladamente en qué consiste el estudio. Se le proporcionará una hoja por escrito, que es la hoja de información al paciente. En este documento se le va a informar sobre los riesgos y beneficios del estudio, así como los derechos y obligaciones que tiene. Si finalmente decide participar, deberá firmar este documento llamado consentimiento informado, donde deja constancia de que entiende lo que implica el ensayo y que está dispuesto a participar. Ahora, ¿qué derechos adquiere la persona que participa en los ensayos? Puede permitir cambiar de opinión y retirarse sin obtener ninguna sanción. Tiene derecho a que se respete la confidencialidad individual. Tiene derecho a que se le informe sobre los riesgos y beneficios de las intervenciones realizadas. Tiene derecho a que se le vaya evaluando el bienestar a medida que vaya avanzando el estudio. Y también tiene derecho a poder retirarse del ensayo sin dar ningún tipo de explicaciones. Muchos de ustedes se habrán hecho la siguiente pregunta. ¿Creen que la actual pandemia ha acortado los tiempos de los ensayos clínicos? Es decir, en menos de un año han aparecido vacunas y mucha gente duda si realmente esto va a ser efectivo. Podemos decir que en el deporte hay unas competencias de velocidad y otras de resistencia. La carrera contra el coronavirus, sin embargo, es una carrera de ambas al mismo tiempo. Cerca de 80 grupos de investigadores en el mundo trabajan a un ritmo frenético para desarrollar esa vacuna. Y al menos 6 de ellos ya se perfilan como los líderes de competencia. Aunque hay varios tipos de vacunas, el principio de su funcionamiento siempre es similar. Se trata de exponer al organismo a dosis seguras de un virus, para que el sistema inmune lo reconozca y tenga listo un mecanismo de defensa ante un posible contagio. Luego de que un laboratorio logre diseñar una vacuna, su candidata debe superar un largo y riguroso proceso en el que se compruebe que es segura y efectiva para los humanos. Bajo condiciones normales, una posible vacuna puede tardar entre 5 y 10 años en superar las fases de estudios clínicos, según el Instituto Internacional de Vacunas. En esta pandemia, sin embargo, los investigadores han dicho que en tan solo 12 o 18 meses podrían tener lista una vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Esto garantiza el éxito? No necesariamente. ¿Y qué efectos tendrán estos ensayos, entonces, sobre la salud pública? La vacunación ha constituido uno de los logros más importantes en la historia de la salud pública y ha contribuido a la disminución de la morbilidad y mortalidad. A diferencia de los medicamentos, las vacunas se aplican generalmente a personas sanas para que continúen sanas. Por tanto, no deben ocasionar más daños que lo que podría producir la misma enfermedad. Es necesario que la población y la familia conozcan los beneficios y posibles riesgos que pudieran presentarse en el acto de la vacunación, lo que proporcionaría mayor conocimiento sobre la importancia de las vacunas. Es tarea del médico enfatizar en este problema para garantizar mayor confiabilidad del programa de vacunación y seguridad en la población vacunada. Debe, además, estar preparado para atender cualquier preocupación que surja en su área de salud o evento adverso que se produzca por efecto de ellas. Finalmente, diremos que los ensayos clínicos pueden contribuir a uniformizar la práctica médica, elevar la calidad de la atención al paciente y mejorar la organización de un servicio de salud, por lo que tienen el potencial de salvar vidas, de reportar beneficios en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, de contribuir a cambios en patrones de manejo de enfermedades, así como de modificar en ocasiones indicadores importantes de salud. ¡Gracias!